Hola amigos, hoy os traigo una receta que para este verano es fenomenal. Hoy os voy a hacer un gazpacho ndalú. ¿Cómo se hace el gazpacho ndalú? Pues es muy sencillo, mirad. Tengo aquí tres tomates, maduritos si puede ser, un trocito de pepino, no voy a hacer mucha cantidad, un ajito, un pedacito de pimiento verde, otro pedacito de pimiento rojo para que le dé más color, ese es un truquillo, y un trocito de cebolla. Eso es lo que va a llevar nuestro gazpacho. ¿Qué más? Pues mirad, tengo aquí pan remojado en agua. Esto lo tengo en agua un ratito para que esté blandito, remojadito en agua. ¿Qué más lleva? Pues tenemos aquí un vasito de aceite, yo se lo pongo de oliva, vosotros podéis ponérselo como queráis, de oliva flojito, de oliva intenso, como más os guste luego vosotros. Yo se lo pongo de oliva virgen. Un chorrito de vinagre y un poquito de sal. Y aquí tenemos un recipiente con un colador para colar nuestro gazpacho cuando esté trituradito. Y lo vamos a hacer con una batidora en esta jarra. Le pondremos también agua cuando ya esté batido un poquito de agua. Otra cosa, el que no le quiera poner agua cuando esté triturado, si le gusta espesito, espesito, pues no hay ningún problema. Se lo pone directamente, lo cuela y se lo pone directamente. Que esté fresquito y luego ya os diré la forma que tengo yo de implantarlo. Que lo quiere, otras personas lo quieren beber en vaso, entonces ya sí que haría falta ponerle un poquito de agua para que se aligerase. Eso no es nada más. Yo os lo voy a hacer de las dos formas. Uno sin colar, servido en un pequeño platito con un poquito de pezino, pimiento y cebolla. Y otro en un vasito para el que quiera beberlo en vaso. Bueno, pues ahora ¿qué hacemos? Pues ahora se trata de poner los trocitos de tomate. Trocitos de tomate en la jarra. Para que no le cueste mucho a la batidora. Ponemos los pedacitos de tomate en la jarra. Ahí. Vamos a hacer poquito, como ya os digo, pero esto se trata pues de hacer la cantidad que vosotros queráis, pues ya le vais añadiendo. Lo que sí no podemos ponerle mucho es mucho pimiento y mucha cebolla y mucho ajo. Eso no porque luego sale mucho, ese sabor predomina y es fuerte. El pimiento, la cebolla y el ajo hay que moderarlo mucho para que salga un sabor suave, pero que vamos, que luego ya volvemos otra vez a decir lo mismo. Es a gusto del que se lo va a comer. Veis, aquí tenemos el ajito, que es lo partido en dos trocitos, pero es uno solo, se lo ponemos. Y ahora pues unos trocitos de pepino. Bueno, bueno, eso ya está ya. Ahora, ¿qué hacemos? Pues ahora le ponemos el pan. El pan, el pan que teníamos remojadito en agua, se lo vamos a poner. Así. ¿Veis? ¿Cuánto pan? Un trocito, un trocito de barra, pues como un trocito así, como cuatro dedos de una barra normal. Yo le pongo, yo no le pongo tampoco mucho pan. Es para que le pese un poquito, pero para nada, mucho, mucho pan. Terminamos eso. Ahora, ¿qué hacemos? Pues ahora le ponemos un poquito de sal. Luego, cuando esté hecho, le vamos a ir rectificando de lo que le haga falta. Le vamos a poner este vasito de aceite, que eran, lo he pesado y eran 100 gramos. Y mirad que chorrito de vinagre. Un dedito en un vasito pequeño, ¿eh? No se lo vamos a poner todo, porque luego lo rectificaremos, como ya os estoy diciendo. Bueno, pues ahora se trata de batirlo. Se trata de batirlo. Ay, se cae. Ay, no estaba bien croca. Bueno, se trata de batirlo. Mirad. Ahora ya lo batimos. Todo junto. Se trata de batirlo. Sin mirad. Todo se bate pronto. Si queréis hacerlo en un vaso batidor de esos tipos americanos, también se puede hacer, perfectamente. Yo casi siempre lo hago con la batidora esta. Es muy luchera y siempre la voy a poner y la batirla esta, la batirla esta muy bien. ¿Veis? Lo va a tener un momento. Esto ya está hecho. Esto ya con pedido y ve. En tiempo real, ya está. Ya está figurado. ¿Veis? Bueno, esto ya estaría. Esto ya estaría. Vamos a retirar la batidora. Para que veáis que os lo he hecho en tiempo real. Vamos a hacer esto. Los vasos, menos el del vinagre que podemos reclificar. Ahora, ¿qué hacemos? Ahora vamos a colarlo. Y para colarlo, voy a coger un bucharón, veréis, porque yo lo cuelo con un bucharón y se cuela muy bien la pulpa. Mirad, me refería a un bucharón como este. Esto nos va a ayudar mucho a colar nuestro gazpacho. Ahora se trata de ponerlo en el colador. Poco a poco, le vamos ayudando. ¿Veis cómo va cayendo todo, cómo va cayendo todo, todo, todo? ¿Veis? Y mirad qué fácil se va pasando por el colador con esto. Con el bucharón nos va ayudando al darle así fuerte, fuerte, fuerte. Y dándole así vueltecitas en redondo. Y mirad cómo se nos ha quedado aquí toda la pulpa del tomate, la piel del tomate, la piel del pimiento, el pepino iba pelado. Pero todas las pieles que habían se han quedado ahí. ¿Esto qué hacemos? Esto lo vamos a poner ahora en un platito. Esto lo ponemos en un platito para descartarlo. Esto ya no lo queremos. Esa es la pulpa, mirad, ¿veis? Esa es la pulpa del pimiento, el tomate y un poquito de pan, la verdad. Pero bueno, es que coladito es más fino y es más rico. Yo siempre lo cuelo porque las... Si pelo del tomate, también se le quedan las pepitas del tomate a veces dentro y eso también es molesto. Entonces, para más seguridad de que se quede finísimo, finísimo, es hacerlo de esta forma. ¿Veis? Se pasa así y como veréis, sale todo, todo el juguito, bueno. Y las... Y las pieles se van quedando aquí. Mirad, ¿veis? Las pieles de los pimientos, la cebollita y todo eso, todas las pieles se quedan aquí. Mirad. ¿Veis? Aquí se quedan todas las pieles. Eso ya lo descartamos. Eso ya no lo queremos. Eso ya no lo queremos. Bueno, ya tenemos nuestro apacho hecho. Que como veréis, ha quedado fenomenal. Mirad. Mirad que el apacho más rico. Vale. Se trata de que ahora lo probéis. Porque mirad qué textura tiene. Mirad qué textura. ¿Veis? Espesita por lo del pan. Yo, la verdad, yo no le pondría agua. Yo no le pondría agua. Porque con el jugo del tomate ha quedado. Y el pan que le hemos puesto, ni espeso, ni muy aguado. Ha quedado en su punto. Yo ya no le pondría agua a este gazpacho. Si no es para la gente, que también hay otras personas que le gusta ponerse un platito hondo y echarle trocitos de pan y soparlo. También hay personas que les gusta así el gazpacho. En un platito hondo, echarle trocitos de pan y hacerlo como llamamos sopas de pan. Y comerlo así, así también. Si lo quiere así, pues sí, ya le pone un poquito de agua para aligerarlo un poquito más. Si no, yo no la aligeraría. Yo con esta textura ya lo dejaría. Y verán, ¿qué tengo aquí? Pues mirad, yo aquí tengo un poquito de cebolla, pepino y pimiento verde. Picadito, picadito. Como podéis ver, está muy picadito. Muy picadito. Trocitos muy picaditos. ¿Para qué? Pues para esto. Para ponérselo después a nuestro gazpacho. Entonces, mirad, yo pondría una ración así. Lo pondría así, en este platito, en este cuenquito. Ya es lo que siempre os digo, al gusto de cada persona. Yo pondría en ese cuenquito, mirad que lo acerco. En este cuenquito lo pondría yo, así. Sería una ración. Y ahora, ¿qué hacemos? Pues ahora, hay personas que les gusta ponerse la cebollita, un poquito de cebollita, un poquito de pimiento y un poquito de pepino. Como veréis, no flota. Claro, esto se va, se va al fondo. No flota para nada. Pero vamos, vamos a intentar que se vea ahí un poquito. Como si fuera un aderezo. Esto se quedaría así. Así se quedaría. Un platito con los pedacitos de pimiento, cebolla y pepino. Y podéis poneros el que queráis. Y ya se va comiendo a cucharaditas, junto con otra cosa que queráis comer. En este caso, yo, personalmente, lo acompaño siempre con una tortilla de patatas. Eso siempre. Y luego, pues, este picadito, pues, lo ponemos en la mesa para que el comensal que quiera agregarse más en su cuenquito se pueda agregar. Ahora, otra forma de presentarlo, pues, es en un vaso. A la persona que le guste tomar lo bebido, pues, se trataría de poner un vaso. En un vaso. Ponemos un vaso de gazpachito. Fresquito, fresquito. Y ya lo acompañamos, pues, comiendo la comida que más nos guste. ¿Veis? Esta sería otra forma de presentarlo. En un vaso. Con, pues, con... Acompañándolo luego, que claro está. Pues, o te lo tomas de primero, y luego ya te tomas tu segundo, o acompañándolo, como yo lo suelo hacer, con tortillas de patatas. Bueno, pues, esto es todo, amigo. Este sería el gazpacho andaluz que yo hago aquí en casa. Os lo voy a enseñar de más cerca para que lo podáis ver mejor. Bueno, amigos, y así se nos quedaría esta idea mía de gazpacho. Yo es así como lo hago siempre. Os lo he puesto de dos formas servido. Mirad. Esta sería una forma de servir el gazpacho, con los trocitos de pimiento, cebolla y pepino. Ahí dentro nuestro cuenco. Y esta sería otra forma de servir nuestro gazpacho, en un vasito. Y se nos queda ahí el cuenco del resto que nos ha quedado. Esta sería nuestro gazpacho andaluz. Sale riquísimo. Como veis, el colorcito no se puede igualar. Es riquísimo, riquísimo. Bien, amigos, pues esto es todo. Como siempre os digo, hacedlo, que este verano os va a encantar. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Gracias por ver el video.